¡Aprende! Venga, venga Y ya no sabes como continúa Ya se ha acabado ahí Espera, pongo yo todo Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo Y hoy chicos nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico Porque hoy estamos en Minecraft y estamos con el chirito Nonogamer ¿Cómo estás compañero? Hoy chicos vamos a enfrentar a los Lucky Blocks de Tokyo Ghoul ¿Vale? Contra los Lucky Blocks de Nanatsu no Taizai O sea que se viene un combate súper épico Y este combate lo han decidido los suscriptores Noni Así que quiero que voten a la derecha arriba donde está la flechita Que Lucky Block va a ganar Que Lucky Block creen que es más poderoso Y he hecho unos ajustes a la charrita ¿Vale? Que me lo habéis pedido todos Así que chicos, sí o sí, quiero que este vídeo llegue a la increíble meta De 5 likes para que enfrente los Lucky Blocks de Nanatsu no Taizai Contra los de Dragon Ball Me la juego, eh Pero 5 likes, eh O sea, es que 5 likes, o sea, yo creo que se me ha ido la olla, eh Pero bueno, si se llega, eh... Os lo enseño, ¿vale? Ya está, o sea, literalmente Y los Lucky Blocks también Oye, pero esto es de fútbol o algo Eh... Sí, ¿no ves que tiene un poco cara a balón? ¿No lo ves un poco así? No, como se llama Tokio Gold Digo, yo que sé, quizás Me sale Messi o Cristian ¡Oh! ¡Oh, soy Duca! ¡Oh! Estoy con la chetada, ¿no? Eso es de las más chetadas, tío No puede ser, el Toca ha sido la primera ¡Ojo! Noni Atento para ver al rubio más guapo del año A ver ¡Oh, oh, oh! Pareces Justin Bieber Estoy precioso y lo sabes ¡Oh! ¡Hostia, que me he asustado! ¡Hostia, que me he asustado! Con el rempálago ¡Oye, muchachos! Ustedes escucharon el rempálago ¡No vamos! ¡Ojo! Pero... ¡Esos son los míos, ladrón! ¡Perdón, perdón! ¡Ha sido la emoción del momento! Bueno, chicos Me acaba de tocar el hacha divinar Rita Aquí lo podéis ver ¿Te gusta, Noni? A ver Es bien divina Rita, ¿eh? Hombre, como tu prima Rita ¡Yo no tengo ninguna prima que se llama Rita! Se llama Rita Arzán, por ejemplo ¡Oh, tío! ¡Ya me has matado dos veces! ¡Cálmate, eh! ¡Quim de calvo de vídeo! No te enojes, Noni Solo es un juego ¡Me acaba de tocar ahora Elizabeth! ¡Ojo! ¡Madre mía! Oye, si te fijas Traen como un poco el mismo peinado Mira, mira, mira Que son clavaos, ¿eh? O sea ¡Bien, pues sí, eh! Míralo, Noni ¡Cómete a Elizabeth! ¡Fíjate! Mira hacia abajo y cómetela ¡Oh! ¡Está súper rico! ¡Pbre! ¡Pú dib déleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleb A ver el clic derecho, tonto, así no se come. Ah. ¡Ah! ¡Esto! ¡Ah! Pensaba que te ibas a hacer Lucky Block. Bueno, no era comida, ¿verdad? En mi mente era espectacular. ¡Te lo juro que lo he hecho sin querer, tío! ¡Te lo he hecho sin querer! No sé lo que tenía que pasar. En mi mente era espectacular y acaba siendo un fracaso absoluto. ¡Ostras! Esto sí que no ha sido espectacular. ¡Corre, no! ¡Oh! ¡Me he muerto! ¡Sí, mortal! ¡Sí, eres inmortal, tío! ¡A las tres veces ya! ¡Vamos con el hat-trick ya! Bueno, tú tranquilo que la cuarta va a ser en el combate final. Cuando te reviente, colegui. ¡Ojo! Tenemos al mercader de The Dead and The Sims, así que le vamos a echar ya para allá. Porque no queremos jugar a los Sims. Vaya. Tres a uno. Adiós. Cuatro a uno. ¡Pinchera de tuja! ¿En serio ya, tío? ¡Ojo! ¡Oh! La espada de Meliodas, Noni. La maldita espada de Meliodas. ¡Qué suerte tienes, tío! Quita 27 de daño, ¿vale? Ahora sí que están corregidos los daños, ¿vale, chicos? Ahora, esto es lo que os quería enseñar en estos lookies, básicamente. Las botas de... ¡Me cago en tu prima la coja! ¡Perdón, perdón! ¡Te tuve que no te dinería, tío! Ya me he enojado. Ya voy a ser mala onda. ¡No, no te pares conmigo! ¡Sí, me voy a enojar! ¿Qué te ha tocado? ¡Pasadones de tuja! Oye, tío, pero estás muy guapa, ¿eh, Noni? O sea, no te había visto tan guapa en la vida. Eso sí, los ojos rojos de no dormir o de tomar cosas malas. Pero, bueno, está bien. Por cierto, chicos, no lo he dicho, pero tenéis que suscribiros al canal ahora mismo, ¿vale? O sea, si os suscribís al canal ahora mismo, pues, básicamente, voy a subir nuevos vídeos muy, pero que muy épicos de nuevos looky vlogs que me habéis pedido de Deadly Sins, de los Siete Pecados Capitales, Nanatsu, no Taizai, como lo queráis llamar, ¿vale? Porque me habéis pedido que si de Van, que si de, bueno, de muchos personajes, y si veo que todo el mundo se suscribe a este canal, lo haremos pronto, ¿vale? Así que todo el mundo dándole clic al botón de suscribirse ya mismo, porque lo tenéis que hacer, y no lo digo yo, lo dice Meliodas, y lo dice Noni con su hype, o Touka, no sé, ¿sabes? O sea, el que le apetezca, lo que se sienta hoy. Ojo, nos acaba de tocar, hacha divina Rita, pero esto es un bug, chicos, que acabo de ver, que, pues, se ha bugueado, básicamente, como podéis ver, trae el mismo daño, y está bugueado, o sea, no ha salido ni la textura, o sea, que eso pa' afuera, ¿vale? Tranquilos que está bien programado, que los he probado antes de hacerlo, antes de traer el vídeo. ¡Y aquí lo tenemos! ¡Uh! ¿Sabes cuánto quita esta hacha, Noni? ¿Cuánto quita? 1.200, espérate, es que no sale, 1.226 de daño, no está mal. No, no quiero pelear, pero también te digo, que los de Tokyo Ghoul tienen un arma que quitan como mil y pico de daño, o sea, que tampoco es algo malo. Aquí tenemos al mercader de Deadly Sins, que lo vamos a volver a echar para allá, porque no lo queremos, ¿sabes? ¡Ojo, tenemos a Bacalao! ¡Uh! ¡A Bacalao, tío! ¡Chicos, está Bacalao! ¿Qué tal le queda el pelo? Oye, tenéis que decir, ¿a quién le queda mejor su traje? ¿A Noni, a mí o a Bacalao? O sea, ahora ya definitivamente, ¿vale? Tenéis que votarlo, chicos, en los comentarios. Yo creo que... Yo voto por Bacalao. Es que a Bacalao le sienta bien, ¿eh? O sea, estás guapo, Bacalao. O sea, sé que no te lo suelo decir, pero es que estás muy guapo. O sea, te daba un beso. Te hacía... Iba a decir un hijo, pero claro, los peces van por huevos, ¿no? ¡No! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Me cago en la leche! ¡Vaya leche! ¡Uf! ¡Pero mira, voy con el arma completa! ¡Con la armadura completa ya, eh! ¡Pero, tío, cómo puedes traer tanta suerte! Vale, Noni, podemos saltar aquí, ¿vale? O sea, tú salta aquí tranquilamente, no pasa nada. ¡Vale, compa, ya voy! ¿De dónde estás? Mi capo, he tenido un pequeño percance. ¡Vale, ahí voy, compa! ¡Aquí te veo, Noni, compañero! ¡Es tu preferible! ¿Lo ves gracioso? Sí. ¿Por qué no lo es? Al mercader de bacalao y a bacalao se les ve contentos. O sea, yo creo que les ha hecho gracia, Noni. Es lo importante. ¡No, ni bacalao, Nini! Oye, si es mercader de bacalao, ¿me venderá a bacalao? Oh, pues no. Por si acaso lo mato. Ya está. Menudo timo. O sea, yo quería a un bacalao propio, tío. Me está tocando todo el rato el mercader y yo quiero la armadura entera de Meliodas porque es la chetada, ¿sabes? O sea, eso me va a dejar chetadísimo. Y ¿sabes qué te va a dejar chetadísimo? Esa explosión, Noni. ¡Dios, bacalao! ¡No! ¡Bacalao! Tan solo tenía 59 años. ¡Era joven! La flor de la mía. F en el chat por bacalao. Todo el mundo F en los comentarios por este soldado caído. ¡Ey! ¡Bacalao! La F los ha revivido. ¡Bacalao! ¡Han sido los F! ¿Qué ha pasado, Nini? Las F las han salvado. Así que yo creo que mi canal es mágico. Ahora mismo, para tener la misma suerte que Bacalao, tienen que dejar su like y suscribirse. Y ya está. Me parece bien. Bueno, Noni, como me caes bien, te voy a dar el hacha divinarrita falsa, ¿vale? Esta es la espada de Meliodas. ¡Oh, no! Te regalo el bug. No te voy a regalar la buena, hombre. A ver, soy majo, pero no tonto. Bueno, sí, eso que te crees. No eres un premio Nobel tampoco, ¿eh? Bueno, a ver, cabe decir que no se da la situación. Otro aldeano. Ascensiona lo que me acaba de tocar, Dagar. ¿El qué? Mira en mi mano, lo que tengo en mi mano. ¡Oh! Tienes una loncha de jamón. ¡Qué buena! Bueno, pero de jamón ibérico, ¿eh? Hombre, esos son de los buenos, ¿eh? Madre mía. ¡Uh! Madre mía, tío. Le acabé de tocar el cagún, ¿eh, chicos? Que bueno, para quien no lo sepa, es como un arma de Tokyo Ghoul, ¿vale? Por así decirlo. Sí, el cagún, exactamente. Porque eres cagón y literalmente. ¿Vale? Continuamos por aquí. Mira el huevecito este. Me gustan los huevos. Es el huevo de bacalao. Ahí salió el huevo. ¿Alguna entraba en el juego? ¿Cómo? ¿Alguna entraba en el servidor? Sí. Eh... Por ejemplo. No, no entra nadie, ¿no? ¿Qué cosas tomas, tío? Deja de tomar cosas raras. Desde que traen los ojos rojos, creo que tomas cosas raras. Cosas nocivas. Eso es malo, Nani. ¡Yo te saldaré! Toma salvación, compañero. Oye, que estoy charadísimo ahora mismo, ¿eh? A ver, ¿vale? Tengo ya... Yo creo que traigo cosas como para reventarte en el combate, pero bien reventado. De hecho, me gustaría también conseguir otra armadura, porque creo que traen otra armadura los Lucky Vlogs. Y si no... Ah, no. No. Se me ha olvidado. Dijo, ah, no. Ah, típico chiste. Nani, pensaba que traían otra armadura estos Lucky Vlogs, de Nanatsu no Taizai, pero lo traen los otros que estoy haciendo. Y por lo que tienen que dejar su like para que los traiga. Pero claro... ¡Un like! ¡Por eso! ¡Un like! Solamente, ¿sabes? Están los cinco likes y este es un like extra. Es decir, si llegamos a seis likes, pues sí que lo traigo, ¿sabes? O sea que... Pero bueno, es otro que estoy haciendo, ¿vale? O sea, literalmente he tenido un lapsus mental, ¿vale? Pero sí, estoy haciendo otro. Me lo habéis pedido. ¿Qué pensáis? ¿Que no hago caso a mis suscriptores? No, amigos. Ustedes son los cracks. Y luego está Nani, que... Que bueno, mírales... Es Nani. ¡Cuándo empieza el combate! Pues cuando quieras, compañero. Yo creo que, de hecho, en verdad, esta es de las zonas más inútiles de pelea que he hecho en mi vida. Así que vamos a pelear por aquí, compañero. Así que, cuando quieras, mira, la espada de en medio das, pues no te la doy. Así que la tiro para abajo. Y cuando quieras le damos caña al combate. ¡Cuando quieras! Todavía no, Nani. Todavía no. ¡Has hecho cuando quieras! Debiste relajarte. Vale, vale, vale. Espérate, pero espérate, Nani. Relax, baby, relax. Vale. El combate comienza en 3... 2... 1... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Me está recibiendo una buena palizota, Nani. ¡Ah, eh! ¡Uh, sí! ¡Buenísima! ¡Acércate aquí! ¡Ten valor! ¡Para pelear! ¡Toma! ¡Tengo valor! Pero, pero... Que estoy aquí. Esto va... Espera, espera, espera. ¡Ah! ¡He ganado! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Te mataré! Oye, he ganado yo. ¿Cómo? ¡Pero! ¡Por el hacha divina, Rita! ¡Que me hace inmortal! ¡No me lo creo! Voy a hacerme barraquil, chicos. ¡He ganado! Porque Nani es pendejo. ¡Oh, no! Ganan los Lucky Blocks de Nanatsu no Taizai. Dejar en los comentarios si estáis de acuerdo. Si teníais claro que iban a ganar Nanatsu no Taizai. La cosa es que los de Nani pueden volar, ¿vale? O sea, por eso... Pues Nani no se ha caído, básicamente. Tiene el knockback, pues, de no poder volar. Y yo, pues, sí, no puedo volar, ¿sabes? Básicamente. Pero los nuevos Lucky Blocks que estoy haciendo, pues, sí que a lo mejor... A lo mejor hay algún personaje que ustedes conocéis que vuela. No digo nada más. Les dejo hype. Así que, bacalao, despide el vídeo. Soy bacalao. Espero que les guste el vídeo. Ah, ese fue mi hijo bacalao. Lo siento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hagan clic en los vídeos de la pantalla. Son vídeos muy buenos. Abrazos. Abrazos por bacalao. Y es de su hijo para... José. Y por su hijo España. Por eso estoy arriba.